Hola, mi amor. ¿Quién salió del bote? ¿Qué chingón le hiciste a mi coche? Quedó bien chulo, ¿verdad? ¿Dónde está mi dinero? Mira, te marqué el lugar exacto en este mapita. Se me ocurrió que, pues, no lo iba a encontrar nadie nunca en el patio de una escuela. Esto no estaba aquí antes. Ah, ¿no? No. Es que, de veras, yo no sé cómo se le ocurrió la brillante idea de enterrar mi dinero en una maldita escuela. Ay, ya te enojaste conmigo, ¿verdad? No, ay, sí, cómo está enocado. Apenas llevo 13 meses encerrado esperando este pinche momento. Perdóname. Debería fijarme por dónde camino. Muchas gracias. La oficina del director. ¿Vienes por lo del nuevo trabajo? Simón. Ah, mira. Te vas todo derecho, das vuelta a la izquierda, subes unas escaleras y otra vez a la izquierda. Oye, este, ¿me ayudas con mis lentes? ¡Au! Supongo que usted es el siguiente. Y el único. Adelante. ¿Cuáles son sus materias escolares? ¿Materias escolares? ¿Mis favoritas? Supongo. Deportes. ¿Español? También. Y aquí todo el mundo tiene que dar clases. ¿Por qué cree que estoy buscando un maestro sustituto? No, pero yo venía por... Yo sé, yo sé, yo sé. A nadie le gustan los empleados temporales. Pero es lo único que tengo que ofrecerles. Seis semanas hasta final del año, señor. Alcántara. Ezequiel Alcántara. Bienvenido. ¡Oigan! ¿Podrían apagar sus cigarros, por favor? ¿Me están escuchando? A ver, Lucy, no hay nada que hacerlo. Aprenden en casa. No estás dando buen ejemplo. A ver, tú. ¿De qué grupo eres? ¿Cómo se llama tu maestro? Híjole. Se me acaba de olvidar. ¿Estás sordo o qué? Te dijo que apagaras el cigarro. ¿Y tú qué? No tengo por qué hacerte caso. ¿Te dieron el trabajo? Soy el nuevo maestro suplente. Nosotras también trabajamos aquí. ¿Ah, sí? Y me ha sentido pese. ¿Dónde está la lista de asistencia? En el closet. ¿Cree que me voy a poner a llorar por esto? Yo te la chingaba. Vamos a ver, ¿quién chinga? Si es que... Mónica, menino. Ok. ¿Quieren jugar sucio? Voy a salir a fumarme un cigarro y cuando regrese, todos me van a conocer. Tú eres su chingada madre. 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 ¡Evaluación de maestros! Maestra más guapa. ¡Yo! ¿Quién ganó como maestro más cool? Alcántara. Bueno, ¿y ya como mejor maestro? Alcántara. ¡Ey! ¿Empezó la clase? No mames. No mames. No mames, no mames. No mames. No mames. No mames. No mames, no mames. No mames, no mames. Este tipo está loco. ¿Y como mejor maestra? Qué sorpresa. ¡Ya! Felicidades. Hay que brindar por eso, ¿no? Y yo voy a ver una cosa con el proyector. ¿No estás llorando por una votación de alumnos? ¿O sí? Es que no solo es una votación, sino que nunca he ganado nada. Ni la más querida, ni la más guapa, ni siquiera la más antipate. Que no te importe lo que piensen. Es que sí me importa porque son mis alumnos. Yo creo que ellos piensan que tú eres interesante. ¿Y ahora qué? Es que interesante. Es una forma cordial de decir que soy aburrida. ¿Soy aburrida? Aburrida quiere decir que eres predecible. O sea, si tú realmente quieres que tus alumnos te vean diferente, tienes que sacarlos un poquito de onda. ¿Ok, chavos? La maestra Lucy quiere hacer arte urbano con ustedes. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso de arte urbano? Vamos a grafitear el autobús. ¿Qué? ¿Pero eso es contra la ley? Eso es lo que lo hace urbano. ¡Ok! ¡Bienvenido! ¡Oh, huevo! ¡Chulo, ¿no? ¿Chulo? No. Está de huevos. La policía. Corre, corre, corre. Ya se fueron. No es la primera vez que te escapas de la policía, ¿verdad? Una vez me robé un beso. ¡Ay! ¡Shh! Pero no se lo llegas a nadie, ¿eh? Esta basura es inorgánica y por lo tanto tiene que ir en el bote de reciclaje. Oye, ¿no me vas a dar las gracias por mejorar tu imagen? ¿No me vas a dar las gracias por ver el bote de reciclaje?